hola gente como ya os comenté el otro día hay muchas empresas además de funko que se dedican a hacer figuritas de vinilo las que están chulísimas como vamos a ver aquí ya se enseñó el otro día los chomps de abominable toys y bueno aparte tenemos las famosas figuras pomap y aparte tenemos las famosas figuras pomap tengo aquí un lucky bag que me pille hace hace meses y estoy intentando hacer una campaña para ver si mi mujer abre conmigo y vemos lo que hay dentro de esta de esta bolsa de esta lucky bag pero bueno la verdad que no pica no quiere salir ningún vídeo pero bueno a mí me daría que diciéramos porque es son muchas figuritas pequeñas no sé cuántas habrá tiene que haber como 15 por ahí esto dejar porque aparte a ver si la convencemos y estas figuritas y bueno hoy quería quería ver estas estas dos figuritas de criptojo y luego en la segunda parte del vídeo montar este funquito monster que mola un montón y bueno vamos nos vamos al lío bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house tengo estas dos figuritas estos criptings estos cripting al lese de la empresa criptozoic que están muy muy guapos son los figurones tenemos aquí un chupacabra y tenemos aquí ya como no a un cachucullu a un kuzulu o como quedamos llamarle y bueno vamos a sacarlos vamos a sacar a saber qué nos parecen ese es el chupacabra esto es la versión chupacabra día de los muertos por eso tiene estos adornos tan alucinantes y la otra que tengo por aquí es este chupacabra y bueno aquí tenemos a este chupacabra y vamos a ver vamos a ver qué tal están estas figuritas estos estas frutas de vinilo que calidad tienen fijaos este es el chupacabra fijaos que monada de figura que chulada como siempre criaturas aquí en este canal un poco infantiloide es un poco diferente un estilo propio cada empresa hace sus sus monstruitos como básicamente quiere una monada es que súper chulo este este chupacabra me parece una figura preciosa y basta versión día de los muertos con nuestros alumnos que tiene aquí en la cara estas marcas guapísimos vemos aquí todas las estrellitas de los cuernecitos que tienen aquí también estrellitas de adorno muy bonito este chupacabra aquí y la otra que tengo es este cazulo que fijaos que está brutal brutal son figuras totalmente diferentes si es cierto que parecen fungos podría ser perfectamente un fungo en este caso tienen los ojos rojos todos tienen los ojos rojos en esta colección son todos bichos malvados menos uno que no tiene ojos menos uno que no tiene ojos que está aquí y el resto todos tienen los ojos colorados no conozco mucho de la marca criptozoid solamente he visto estos y otros monstruitos que había por ahí me parecen guapísimos que tienen un precio más alto que los funko pop y la verdad que me encantan me parecen muy originales unos diseños muy bonitos muy cookies ya lo estáis viendo con sus alitas sus ojitos colorados asesinos y bueno en esta colección la verdad es que hay ocho no se hay ocho y realmente a mí me voy a tener el cerberus el mozman y el bifu el resto bueno ya veremos esto no son funko pop hay que tenerlo en cuenta son series mucho más limitadas y bueno ya digo este da un vídeo súper rápido súper sencillo quería enseñaros estos dos criptos que me llegaron en una caja de eeuu post y voy a intentar conseguir más porque me encantan me parecen súper chulos súper originales con estos pedazos de ojos me parecen muy bonitos mucho y nada por mi parte es esa voz al vídeo dejando los comentarios si nos ha gustado de dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo unboxing o lo que se me ocurra puede que sea tan sencillo como éste en el que sólo saque dos bichos pero bueno no siempre vamos a sacar 14.000 figuras 80.000 pops y 50.000 cosas a veces también merece la pena disfrutar de la pena disfrutar de las figuras aunque sean solo una parejita muy bonitos muy bueno nada venga hasta luego chao adiós como decía quería abrir esta figurita quería montar este monstruito y la verdad que tenía bastantes ganas ya de montarlo ya la vio tony en su canal ya montó él su criatura bueno es una especie de pop extraño que tiene en parte si se va montando la cabeza el cuerpo y tal tiene varios componentes que puedas montar tú de la figura que te salga o lo que te apetezca aquí pone que es una mystery monster head color brown de cabecita marrón supongo que es algo parecido a este dicharraco de aquí lo que pudo desmontar pero bueno vamos a ver vamos a ver a nosotros lo que nos sale todas las piecitas que trae vale y entonces qué es lo que tiene tiene una cabeza una cabeza marroncita tiene dos torsos tiene unas paticas tiene varias colas esto es uno piquillo en las alas tiene unas orejas tiene otro ciquillo bueno pues con estas piecitas que tenemos aquí se pueden combinar pues para entender que para sacar diferentes criaturas vamos a hacer una criatura cualquiera está tan duro ahí está para aquí y además con menos un pollo bueno pues esta es la criatura que me ha salido ya veis súper original super bizarro podría ser perfectamente un un enemigo de moto o un personaje de moto claramente por los colores y tal por esta combinación extra tan extraña de elementos y bueno digo se pueden combinar se pueden combinar para hacer diferentes diferentes cosas yo creo yo creo que es ya la cola con la azul era un poco riddy esta cola es menos riddy veis cola verde y bueno lo típico siempre cambiar todo ahora que como se puede cambiar todo bueno me puedo inventar una criatura así que es un poco la más la que correspondería casi cambiando un poco el pelo este que le he puesto un tentáculo de pelo y bueno pues esto es esto es lo que es esta criatura la verdad que me mola mucho este esto de poder montarle y ponerle cosas de cosas diferentes y tendríamos otro personajito diferente y bueno y también se puede combinar y bueno y me ha salido este otro personaje totalmente bizarro lo que digo puede ser perfectamente criaturas de criaturas de moto y yo también soy artista tengo aquí mi propio artista cuando hice un poco de arte con un funko aquí el funko que abrimos para ver los tesoros que contenía ya visteis todos los tesoros que tenía y lo que esto me parece súper original esta idea de poder montar tu funko por pisecitas tu monstruito por pisecitas si es cierto que tiene su forma original que si realmente pones lo que son las piezas originales las piezas que irían con él pues te sale una criatura normal va a ser más normal y bueno siempre podéis combinar y hacer pues cosas más graciosas más aberrante pues las orejas de ahí doble oreja triple oreja el pelo bueno pues ya veis estas cositas graciosas que la verdad que podría estar así haciendo montajes y tonterías toda la tarde pues me gusta montar tu funquito y dejarse irse de la forma más extraña posible porque para eso está, para eso está, muy chulo, muy chulo la idea eh y bueno pues una cosa curiosa que dejaré ahí en mi galería de arte, en mi galería de arte particular fijaos, la verdad que sale una persona que es súper valioso esto está muy chulo con la pos y todo muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito para jugar y entretenerte mira se le puede caer el pelo así con flequillo así, así flequillo con orejas así penado hacia un lado y bueno, pero a mi me gusta así, me gusta con el perro hacia delante así y comiéndose el pollo bueno, y comiéndose el pollo, así se vea y así lo voy a dejar bueno pues otra de las cosillas de Funko que no ha funcionado no ha funcionado, yo esto no lo he visto por ningún lado esto nos lo envió nuestro amigo Rodrigo de Estados Unidos gracias Rodrigo porque parece una cosa súper chula, súper graciosa ya sabes que a mi todo lo que tenga que ver con monstruitos me encanta esto es un monstruito totalmente bizarro y me encanta también y nada más, hasta luego, chao, adiós ¡Gracias!